¿Qué fue un torneo muy extraño? En los cruces y después de un gran partido que tuvimos contra Trinidad de Tobago pues tenemos la posibilidad de clasificar al Mundial, algo que yo en el personal no veía tan cercano y que bueno, que terminó dándose, lo cual me hace sentir muy orgulloso de los jugadores, creo. Yo creo que lo que nosotros supimos hacer fue adaptarnos rápido a las circunstancias de la cancha y encontrar las variantes tácticas más allá de lo que habíamos trabajado, pues para nulificar la fortaleza de los equipos a los que nos enfrentamos, sobre todo la fortaleza física. Y pues bueno, creo después en el partido contra Trinidad de Tobago los jugadores dieron su mejor juego y eso nos puso ahí a un pasito de clasificar contra un equipo al que ya habíamos enfrentado en la primera ronda. Eso también nos sirvió en confianza e hizo que el equipo pues tuviera como un poco más de solvencia, así que fue llamar, así, ¿no? O sea, sin realmente tenerla, te digo, en el cruce, el que nos volvía a tocar contra Islas Guadalupe, un rival al que habíamos ganado en grupos, hizo también que se creciera en confianza y de ahí la clasificación. Pues mira, las veces que hemos jugado contra ellos ha sido muy complicado, ¿no? Nigeria es un equipo africano muy fuerte, con jugadores de raza negra potentes, que le pegan de todos lados a gol, pero que también tienen pues algunas debilidades, ¿no? La disciplina táctica y quizá eso es por donde nosotros podamos atacar. Lo que sí es que, o sea, el sorteo a nosotros nos pone con tres equipos que juegan totalmente diferente entre ellos, ¿no? Entonces vamos a tener que trabajar mucho para buscar, pues encontrar, ¿no? La manera de hacerles daño usando nuestro sistema y nuestras tácticas y también tratando de nulificar lo que ellos intenten. Italia es un equipo que ya fue su campeón del mundo alguna vez, que tiene una liga muy importante, que tiene jugadores con muchísima experiencia, que juegan fútbol de playa, que saben, ¿no? Resolver este tipo de situaciones. Entonces, digo, no está fácil. Y el rival que nos toque de Asia, que todavía no sabemos, ¿no? Porque tendrá que jugarse la eliminatoria y quiero pensar que después habrá un sorteo. Pero bueno, conocemos las posibilidades, puede ser Japón, posiblemente Irán, y no sé. Ahí tendrá quizá otro equipo que no en este momento no sé cuál sea el más potente, ¿no? Que tendremos que verlo a través de su propia eliminatoria. Y lo mismo, ¿no? O sea, son equipos que físicamente son más fuertes que nosotros, pero que tácticamente puede ser que nosotros podamos hacerles daño buscando un sistema y buscando adaptar nuestra propia identidad a buscarles y hacerles daño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!